Hola y bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al evento de celebración de nuestros 25 años. En este blog de Small Talks abordaremos sobre cómo podemos aprovechar la coyuntura para celebrar nuestro proceso de innovación y generar ecosistemas unicanales a partir de estrategias que generen una solución para el mercado y sea esta la clave del éxito. Para hablar de estos y otros temas le doy la bienvenida a Juan Pablo Villini, Partner Experience Lead para Microsoft y Ramiro Izurrieta, General Manager en Marco Marketing Latinoamérica para Argentina y Chile. Bienvenidos. Bueno, hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Ramiro? ¿Qué tal? Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por regalarnos estos minutos. Para todos es como medio raro porque hace un ratito estábamos conversando con Juan Pablo y ahora de repente volvemos a saludarnos. Pero más serios. Pero más serios, por supuesto, como gente seria, por supuesto. De hecho, Juan Pablo me preguntó si tenía que ponerse una camisa y le dije que no, que por supuesto que no, que lo envidiaba que estuviera en Polera y en el jardín de su casa, que es una casa muy hermosa que vemos ahí que tiene árboles y demás. Entonces, Juan Pablo, nuevamente muchas gracias. La idea de esta conversación, que son unos 20 o 25 minutos, es poder tener una visión, pero más que del lado de la compañía, más que del lado de Microsoft como compañía, una mirada más tuya, más personal. Para quienes no conocen a Juan Pablo Viggini, él maneja un negocio muy grande en Microsoft, es decir, toda América, salvo Estados Unidos y Canadá, es decir, de México para abajo. Maneja un negocio de Microsoft gigante. Esto es lo de Partner Experience Lead. Entonces, está por supuesto atravesado por la compañía, por las directrices y demás. Pero en estos momentos, en este año que ha sido como bien impactante para todos, que está haciendo, nos gustaría entender y nos gustaría saber tu mirada acerca de cuál ha sido el cambio de mayor magnitud que ha tenido el negocio que tienes que dirigir a raíz de la pandemia. A ver, voy a hacer un poquito de historia, y también en línea con lo que habíamos conversado, sobre mi experiencia, porque también tiene mucho que ver con lo que me está pasando hoy día como profesional y dentro del rubro. Yo toda mi vida he trabajado en la parte de retail. Entonces, partí en Mattel, en los juguetes, o sea, de hecho, partí siendo independiente y dándole servicio a empresas multinacionales, haciéndole muebles y todos los muebles de retail y todas esas cosas. Terminé después en Mattel Toys, los juguetes, encargado en su momento de trade marketing para Chile, duré siete años en Mattel, toda mi vida enfocada en trade marketing. Después estuve a cargo del CONOSUR, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay. Y después me vine a Microsoft, encargado de Chile para estar en el marketing, que le llamábamos en ese minuto. Y ahí fueron los primeros, ahí fue donde conocí a Marco Consultores, fue mi primer contacto con Marco Consultores, que era muy distinta nuestra relación versus lo que tenemos hoy, digamos. En ese minuto era muy relacionado con los vendors, con todo lo que era tercerización de servicios. Y por otro lado, también teníamos algunos trabajos de inteligencia de negocio, hacíamos algunos Power BI, de esa época, me refiero a uno a Excel, de hace siete años. No lo he dado ahora. No, no, eran unas cosas un poco distintas, pero bueno, había intención, que eso era lo importante, entender un poco cómo funcionaba y qué pasaba con el marketing, versus las inversiones que hacíamos. Entonces, dentro de la historia, bueno, han pasado siete años, hace dos años, Marco siempre participó en las licitaciones, perdón por ser súper sincero, Raviro. Y perdió unas guantas licitaciones. Y las perdió por distintas razones, y creo que en la última licitación fueron súper inteligentes y se vieron a enfrentar bien la licitación y mostrar sus fortalezas. Y una de las fortalezas más importantes que hacia Microsoft tiene Marco Consultores, tiene relación con la regionalización que tiene. El área nuestra también cambió mucho. Yo dejé de tener a cargo Chile, después pasé a tener a cargo todo la TAM Growth Market, que le llamamos, que es Latinoamérica sin Brasil y México. Y después de eso, pasé a tener a cargo todo Latinoamérica. Y en ese minuto, uno de los desafíos que me puso mi jefa era, Juan Pablo, necesitamos estandarizar, de alguna manera, el servicio de labor, o de promotoría, o como quieran llamarlo, en todos los países. Cada país tenía uniformes distintos, cada país entrenaba distinto, cada país le llamaba a la gente en distintos nombres, cada uno hacía lo que quería, digamos. Entonces, uno de mis desafíos más grandes al entrar fue, ¿cómo hago para convencer a toda esta gente, de no sé, era un montón de países, de que tenemos que trabajar de la misma manera, o, obviamente, entendiendo las realidades de cada uno de los países, pero trabajar estandarizadamente. Y, bueno, eso, así partió la idea de hacer un RCP, una licitación, que fue la que ganó Marco Consultores, y como les digo, uno de los fuertes fue, justamente, que al ser una empresa regional, me hacía a mí, mucho más fácil, estandarizar a todos los países, porque yo no tenía que convencer a nadie. Hablaba con Marco y le decía, a mí, la forma de trabajar va a ser esta, esta van a ser la estructura, y esta van a ser los nombres, este es el uniforme, y listo. Entonces, para mí fue mucho más fácil, y está siendo mucho más fácil, enfrentar el desafío de estandarización, gracias a que Marco tiene presencia en todos los países. Y hoy día estamos trabajando con ustedes en todos los países menos en México, o sea, Centroamérica, Perú, Brasil, Colombia, Chile, Argentina. O sea, son un chorrón de países, México es el único que está quedando por fuera, y de verdad, ha sido súper bueno para mí personalmente y profesionalmente, y también para la compañía, porque nos ha ayudado a lograr desafíos que de otra manera hubieran sido muy complejos. ¿Vale? Entonces, perdón, ahora entro a tu pregunta de la pandemia. Quería hacer esa vuelta. Gracias. Como entienden que, por lo que les acabo de contar, y por eso se los conté, mi experiencia con punto de venta es muy alta, con el punto de venta físico. En alguno de los roles que tuve también tenía que ver online, pero mi fuerte siempre fue el punto de venta físico. Entonces, viene la pandemia, y me dicen, amigo, las tiendas van a cerrar. Y yo, ¿cómo van a cerrar? Dilo. Van a cerrar. Ok, ¿y qué hacemos? Entonces tuvimos que empezar a ingenierarnos para saber qué hacer, y cómo enfrentar esto, de una mejor manera. Yo en alguna conversación que tuve con Ramiro, creo que hace dos, y con Lilo también, hace dos o tres años atrás, en Santiago, conversamos de esto, y de cómo las agencias de labor, tenían que transformarse, porque cada día hay menos promotores en los puntos de venta. Pero yo hasta ese minuto, lo veía por eso. Lo veía porque cada vez que iba a un país, veía que había menos promotores de Samsung, había menos promotores de, no sé, de Lenovo, y iba bajando. esa era mi preocupación. Pero me empecé a dar cuenta, que va a pasar esto, que eso se aceleró muchísimo, se aceleró años. Entonces, hoy día siento que, y una de las soluciones que estamos buscando con, bueno, hay una solución que estamos viendo con Marco, de hecho, pero hay otras que también se están buscando internacionalmente, son cómo hacemos para mezclar, la parte online, con la parte in-store. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero? Hoy día la experiencia es todo. ¿Y cuál es el problema? La gente no puede tocar un computador. La gente no puede tocar una consola, no puede jugar a la consola en el punto de venta, no puede usar las demostraciones de productos. Mis promotores y mi gente en el punto de venta, no puede demostrar los productos. Y vender productos de electrónica sin demostrarlos es sumamente difícil, porque al final el consumidor nos tiene que creer, no queda otra. En vez antes, con la demostración, yo le podía mostrar empíricamente los beneficios, y demostrarle que le estoy diciendo la verdad, y venderle el producto. Entonces, una de las soluciones, y que creo que por ahí va a ir, estamos en pañales todavía, pero para allá vamos, es mezclar las dos cosas. Hoy día hay un montón de soluciones que te permiten, con videocámara, yo comprar desde el celular, tomo mi celular, entro a la página de cualquier retail, Liverpool, Falabella, cualquiera, entro y me comunico con un promotor de marco consultores, y él me asesora con la compra que estoy haciendo. Y ese yo creo que por ahí va a ir el futuro. El tema es que ese nos adelantó mucho, y pescó a gran parte de la empresa, muy mal parada, y con poca experiencia, y no preparada para el cambio. Entonces, ahora todos estamos corriendo como locos, para buscar soluciones, porque nos pescó desprevenido, pero creo que en eso, Marco fue visionario también, y ya tenían un par de soluciones, que a pesar de que no estaban totalmente desarrolladas, y no estaban perfectas, por lo menos, ya había un avance, y también eso nos está ayudando a poder reaccionar más rápido, que otras empresas que son de nuestra competencia. Entonces, por ahí va. Excelente. Clarísimo. Muchísimas gracias. Perdón que vuelva un poquito sobre lo que has comentado, y sobre la historia, pero has mencionado a tu jefa. ¿Hablas de Rocío Posadas? Sí. Rocío Posadas, para quienes están viendo, perdón que haga un comentario aquí, pero esto habla de lo grande que es el mundo, y lo chiquitito que es al mismo tiempo, Rocío Posadas, quien dijo Juan Pablo que es su jefa, está hoy en Miami, en Microsoft, pero antes estaba en Argentina, en Intel, y fue una de las primeras personas, con las cuales empezamos a trabajar con Intel, como marca. me gusta sentir como esta relación, y este el continuar trabajando con sponsors, y desarrollar vínculos de trabajo sanos, en donde se pueda aportar de los dos lados, desde el proveedor y desde el cliente. Entonces, retomo a esto que dijiste al final, Juan Pablo, de nos agarró como demasiado pronto, y estábamos medio en pañales, pero es cierto también que nosotros veníamos conversando de esto, hace un tiempo, el promotor virtual y demás. Son esas situaciones que por ahí no se llevan, o no se aceleran, porque no hay una madurez. El COVID hizo que, si estábamos gateando, tuviéramos que salir corriendo y rápido. Entonces, vinculando esta situación, ¿cuál crees que es el área de oportunidad, o el área de mejora, más grande que deberíamos afrontar, y esto está relacionado también en qué es lo que le va a pasar al resto de las marcas, y qué es lo que va a pasar con el consumidor, y qué es lo que va a pasar mismo con las tiendas, con los retailers. ¿Cómo imaginas que va a ser ese futuro una vez pase esta pandemia? A ver, yo creo que hay dos puntos importantes. La aceleración de esto tiene que ver con dos cosas, obviamente con la pandemia, pero también que, gracias a la pandemia, los que tienen los recursos, habilitaron recursos para innovar en este tipo de cosas. Si yo hubiera ido con un proyecto como Guau, por ejemplo, hace dos años atrás a vendérselo al jefe de mi jefa, mi jefa me hubiera dicho, bueno, lo más probable, pero el jefe de mi jefa me dijo, ¿estáis loco? ¿Cómo voy a gastar plata en esto? ¿Estáis loco? No, no, o sea, no. Yo diría, obviamente, todo lo contrario, él me está presionando para que lo hagamos, porque necesita que estemos en la calle. Entonces, creo que la situación generó cambios también del mindset de las personas y de las personas que tienen decisión. O sea, decisión me refiero de presupuesto, de presupuesto adicional o de cosas así, que antes no me hubieran pescado ni de cerca y ahora sí. Entonces, eso nos ayudó mucho. Entonces, aprovechando eso, yo creo que lo que hay que hacer ahora es demostrar que este tipo de tecnologías funcionan, que los tomadores de decisión confíen en este tipo de tecnología, en el que se puede hacer un mix entre el online y el in-store. O sea, que a Microsoft le llamó el virtual product advisors. O sea, tener a una persona virtualmente, que en realidad, a mí no me gusta el término virtual, porque no es virtual, es remoto. Es una persona. Es una persona. No es virtual, no es alguien de mentira, no es un bot. Todo lo contrario, la gracia es que no es un bot. La gracia es que es una persona real y esa persona real se está interactuando con otra persona real, que es lo que la gente ya está muy aburrida de que uno escribe, no sé, la compañía del cable, perdón, de internet, que está fallando en todos lados. Oye, no, quiero ayudar. Y te aparece un bot. No, ¿qué quiere? Me funciona mal en internet. Llame al 600, no sé qué. No me funciona nada. Y eso la gente está aburridísima. Entonces, necesita contacto humano. Y más hoy día que estamos encerrados, la gente cada vez necesita más contacto humano. Es al revés de lo que venía. Entonces, creo que el futuro yo lo veo así. Veo que tenemos que convencer hoy día para que el futuro empiece a avanzar. Necesitamos convencer hoy día de que estas tecnologías son eficientes, funcionan, que en términos presupuestarios funcionan también bien con los presupuestos que no son una locura de cara y que uno puede sacarle rendimiento y tener un ROI positivo. Y con eso, el resto del futuro debería funcionar un híbrido. porque no va a volver a lo normal. O sea, yo creo que aunque tengamos vacuna el próximo año, olvidémonos que todo va a volver a ser exactamente igual que antes. En ningún espectro de la vida laboral va a volver a ser exactamente igual. Van a haber cambios. Van a haber magnitudes, pero van a haber cambios. Juan Pablo, ¿con esto imaginás que la cantidad de tiendas que existía hasta marzo de este año, ¿crees que va a bajar la cantidad de tiendas? Independientemente de cómo vayan a ser atendidas en esta cosa remota y física. ¿Pero crees que va a bajar la cantidad o crees que la gente va a necesitar igual ir a la tienda? Porque es un poco como también filosofía, salir a pasear. Es un lugar de encuentro también, ¿no? Los jobings se habían transformado en eso. Un lugar de entretenimiento. Sí, a ver, yo creo que ahí tenemos que irnos más atrás porque esto viene desde antes. O sea, en Estados Unidos las grandes cadenas de retail estaban cerrando tiendas a tasa increíble y sobre todo porque el online venía creciendo muy fuerte en los países desarrollados. En los países de Latinoamérica se ha demorado un poquito más porque la penetración de internet no es tan fuerte. Entonces, es un poco más lento. Esto lo aceleró nuevamente, es todo otro tema que se aceleró. Pero el cierre de tiendas físicas ha ido pasando en todos los países. Esto es algo natural y lo más probable es que de aquí a un montón de años más hayan poquitas tiendas físicas. Hoy día, más que cierre de tiendas físicas, lo que yo veo es que áreas como computación, videojuegos, se van a achicar que eso también ya venía pasando, que los metros cuadrados cada vez eran más chiquititos, dejar zonas de experiencia con los productos premium y el resto que a través de la misma tienda o el sitio web pueda comprar, pero online. O sea, yo en la tienda puedo, si yo tengo un kiosco, acá en Chile existen hace mucho tiempo y funcionan muy bien, desde el kiosco en la tienda yo puedo comprar y el producto me lo entregan en mi casa o me lo entregan en el mismo minuto después, se puede hacer cosas. Los kioscos funcionaban, pero ahora creo que van a ser mucho más importantes que existan y que funcionen bien. Bien, Juan Pablo, nos queda muy poquito tiempo, ha pasado casi la totalidad del tiempo que teníamos y me gustaría cerrar con una pregunta y con una mirada acerca de cómo lo está tomando el retail, ¿qué está haciendo el retail? Porque hablamos desde la marca, desde qué ha hecho la marca, qué has implementado para unir estos como dos mundos, digamos, el remoto y el físico, pero ¿qué está haciendo el canal? ¿Qué están haciendo los retailers, los canales de resellers? ¿Cómo lo están tomando? ¿Están adaptándose también? Sí, pero es que yo creo que no les quedó otra. O sea, hay retailers que piensan que hay retailers en Latinoamérica grandes que no tenían sitios web desarrollados. O sea, hay clientes como en Perú, en que Perú está Iraoca, tiene cuatro tiendas, pero no tenía página web, entonces vino la pandemia, cerrar a cuatro tiendas, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos? O sea, se fueron obligados a dar el pasito. Y así, clientes grandes también, o sea, que tuvieron problemas con despachos, que tuvieron un montón de problemas. Uno acá en Chile, yo pedía productos de Amazon desde Estados Unidos y me llegaban antes que los de Falabella. Entonces, es ridículo. Entonces, yo creo que los retailers efectivamente han tenido que repensar, pero no es solo la forma de vender, sino que también es cómo optimizan lo que tienen. porque en verdad no se lo habían tomado, yo creo que hay muchos que no se lo tomaron en serio. Así de simple. Y tuvieron que salir a improvisar con lo que tenían y tienen que empezar a profesionalizarlo. Ese tipo de canales, la venta online, porque no va a parar, o sea, va a seguir creciendo. Y hoy día va a ser una tienda más, pero que va a pesar un, no sé, si pesaba antes un 20, va a pasar a pesar un 30, un 35. Entonces, la inversión de marketing también tiene que ir hacia allá en una fuerte manera. Pero depende del retail, que el retail tenga una ejecución decente, digamos. Ok, entonces entiendo por lo que comentas es que para algunos ahí hay una oportunidad de mejora muy grande y otros han sabido manejarse de mejor forma, ¿no? Ahora sí, última pregunta. ¿Qué crees que va a quedar después de la pandemia? Digo, ¿cuáles van a ser las prácticas que han venido para quedarse? Quizás me respondes lo que yo te dije, esto de una atención híbrida, pero ¿crees que haya algo más que ha venido y se va a quedar y no va a haber cambios con eso? ¿O crees que va a ser como, bueno, quizás en un año, en un año y medio volvamos a lo que era marzo? No, no, o sea, te lo digo, yo creo que obviamente van a quedar cosas, no vamos a volver a cero, esto no va a volver a ser cero, pero también depende de cómo demostremos que funcionan las cosas que estamos haciendo, o sea, hoy día Microsoft se preocupó de mantener a, si no es el 100%, a mantener al 90% del equipo en cada uno de los países aunque hubiera pandemia y aunque no pudieran trabajar, y lo que hicimos fue que nos ayudaran a revisar las páginas web, que nos ayudaran a hacer otras cosas, a entrenar, a hacer videos, webinars, todo el mundo del entrenamiento cambió también muchísimo, no solo el retail, la venta dura, en la parte de training cambiamos todo, o sea, dejamos de tener entrenamientos físicos, los train de trainers que hacíamos, el train de trainers entretenidos que lo hacíamos de repente incluso en el Caribe, se acabó, ahora lo hicimos todos virtuales y funciona, entonces, no quiero decir que no vamos a volver a hacer uno en el Caribe, vamos a tratar de hacerlo igual, porque es lindo vernos y compartir, pero si funciona, entonces, ahí va, muchas gracias, Pablo, lo que ven es que funciona, ok, muchas gracias a ambos por formar parte de este día tan especial para la compañía, los dejamos a continuación con un video de saludo enviado por uno de nuestros clientes, gracias Juan Pablo, un abrazo, gracias Juan Pablo,